Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, la favorita Brisa por dentro, sale a comandar, a un cuerpo corre Toronto, en el tercer lugar Versia, tres cuerpos, a cinco largos, cierra Kipit, descontado a los primeros, 300 metros, Brisa adelante, corre con un cuerpo de ventaja, Toronto viene en el segundo lugar, tercera Versia, dos cuerpos y medio, siempre último Kipit, faltan para la meta, 500 metros, Brisa por dentro y Toronto por fuera, pelea en la delantera, tercera Versia, dos cuerpos, último Kipit a más de ocho, ingresan a tierra derecha, apareció Toronto al centro, por dentro Brisa, abierta avanza Versia, último 150, Brisa por dentro, segundo Toronto, más abierta Versia, faltan 120, Brisa adelante, abierta Versia, faltan 70, pasó Versia por fuera, fuera, segunda Brisa, pasó de largo Versia, enseguida Brisa, Toronto, último Kipit.